¿Le abruma la ansiedad? ¿Anhela que Dios le hable en cuanto a algo urgente y específico? A veces Dios le llevará al borde de la desesperación para que usted se apoye en él y se muestre receptivo a lo que él le diga. Como ve la dependencia del Padre y el sometimiento a su voluntad va mano a mano. Pero usted debe convencerse de que él tiene el mejor plan y por lo general eso significa llegar a darse cuenta de que no hay nada que pueda hacer para mejorar su situación. Hasta entonces será como quien está ahogándose, batallando y pues dando manotazos en el aire contra las aguas que lo amenazan y luchando inadvertidamente contra aquel que está tratando de rescatarle. No es sino cuando su fuerza se acaba y usted se rinde que él puede guiarle a la seguridad. Así que deje de oponerse, apóyese en el poder, en la sabiduría y en el amor de nuestro Dios y ríndase al plan de su rescatador. Permita que su desesperación nos conduzca a depender totalmente de él, porque esa es la senda para su liberación segura. Oremos. Señor, a veces siento que me ahogo en una desesperación. Gracias por rescatarme. Dependeré de ti y me rendiré a tu plan. Amén. Amén.